Noob Entertainment, entretenimiento para Noob. Y el día de hoy toca hablar de Star Wars Visions. Esta nueva serie animada de Star Wars es una antología de 9 capítulos que cada uno fue producido por un estudio japonés distinto, con excepción de dos capítulos que comparten estudio con otro. O sea, en total tenemos 7 estudios para 9 capítulos. Estudios conocidos por sus animes y que nos regalan su visión en historias del universo de Star Wars. Así que díganos, señor Che Alberto. Quiero decir qué le pareció la historia de estos capítulos, pero bueno, sí, en general, ¿qué opina de ello? Creo que hay un comentario bastante interesante al respecto. Sí, es curioso. Y sí se puede ver claramente todo lo que puede cambiar de la visión de uno a otro. Sí, aunque haya algunos que repiten, pero aún así se ve como ese cambio. Pero creo que es lo que casi todos los capítulos concuerdan. Creo que es en la filosofía, en cómo se podrá decir, en la forma tan solemne que creo que tienen los japoneses a veces. Y más con algo tan tradicional que sí puede estar arraigado a su cultura como los samuráis y cómo se combina con Star Wars. Creo que lo decidieron bastante bien. Creo que fue una idea monumentalmente padre, tanto como Disney. Y una idea muy padre para que los haya invitado a estos estudios japoneses a que produjeran su visión de él. Algo que destaca mucho en esta antología es la cultura japonesa. Y esto podría ser uno de los puntos negativos que tiene la serie y a su vez positivos. Aquí hay un gran conflicto, el cómo se ve la serie. Porque vámonos desde el nombre. Según yo, si no mal recuerdo, la serie Star Wars Visions son una serie de cómics que presentan visiones precisamente alternativas de sus historias. No son canónicas. Y tomaron ese título para esta serie precisamente porque son historias que no forman parte canónica de la principal. O eso tenía entendido yo. Y si lo ves desde ese lado, está bien. Se pueden disfrutar bastante los capítulos. Pero si no lo vemos de esa manera, crea un poco de conflicto. Porque hay capítulos que pareciera que sí son una visión exclusiva. Que son, no sé, otro universo, por así decirlo. Que simplemente se disfrutan a su manera. Pero hay otros que pareciera que sí tratan de ser parte de la historia canónica del universo de Star Wars. La mayoría se ambientan en la época del imperio. Y solo hay uno que al parecer se ambienta en la era de la república. Tal vez dos, dependiendo de en dónde se ubica el último capítulo. Porque ese sí, no recuerdo si específicamente te dicen algo del imperio. Pero según yo, no. Así que podría considerarse que está incluso antes de la era de la república moderna. O sea, de la vieja república o alta república. Como más bien están llamando ahora en los nuevos cómics. Entonces, en sí, yo diría que para opinar bien de esta serie, habría que considerarlo simplemente visiones alternativas. Conservan la esencia del universo de Star Wars, pero influenciadas por la cultura japonesa. Porque realmente es eso. Hay unos en los que es clarísimo. Haz de cuenta que estás viendo un anime de época. Como, no sé, Demon's Dayer o Dororo. Por mencionar un par muy famosos actualmente. Con esa estética de la vieja Japón. Los samuráis y todo ese rollo. Y hay otros que presentan una estética combinada entre ambas. O si no, completamente, como decirlo, ambientadas en este aspecto como espacial futurista que tiene Star Wars. Entonces, hay que verlo de esa manera. Yo creo que para poder disfrutarlo correctamente. Y con respecto al desarrollo de las historias, de personajes, etc. ¿Qué nos puede decir, señor Choy? Curiosamente, hay de todo aquí. Todo un... Que tenga de estilos también, hasta inclusivo narrativos. Hay capítulos donde se basan completamente en lo visual. Hay otros que en el ritmo es más contemplativo. Como, por ejemplo, el de La Novia del Pueblo. Curiosamente, creo que sí. Todos tienen su... Algo. Hay unos mejores que otros ya en cuanto a historia. Y que en visuales, pero... Pero creo que sí. Es que no sé, es algo complicado. No sé si sería mejor ir capítulo por capítulo o qué. No quisiera porque igual sería extender bastante el video. Y creo que la idea no es analizar cada capítulo. Pero pues algo general. Creo que hay un comentario muy interesante. Es increíble que en capítulos de entre 13, que es el que menos dura. Y 23, 24, que creo que es el más largo. Que tengan un mejor desarrollo en la historia. Que los capítulos de más de 20 minutos de What If. Que si no han visto nuestras transmisiones. Cada semana estamos hablando sobre el capítulo correspondiente de What If. Y es algo que desde el primer capítulo hemos criticado mucho. El desarrollo de la historia falla bastante en esta serie. Y en Star Wars Visions. Nos demostraron que sí se puede incluso con menos minutos. Hasta con la mitad del tiempo. Exactamente. Y eso es algo que sí se le puede alabar a esta serie. El desarrollo de la historia es bueno en general. Ya individualmente de lo que trate cada capítulo. Pues sí, obviamente hay unos más interesantes que otros. De los que por ejemplo yo podría destacar el del noveno Jedi. Que para mí en cuestión de historia es el más interesante. Y a lo mejor el del anciano o el viejo. No recuerdo cómo lo dicen en español. También podría ponerlo como uno de los mejores en cuestión de historia. Y obviamente hay unos más flojos y que intentan mostrar otro tipo de visión. Y a lo mejor ambientados más hacia un estén infantil o hacia la comedia. Como lo son el de Rhapsody de Tatooine. Y el de T-Zero V-One. Pero creo que para gustos hay de todo en esta antología. Creo que en estos capítulos hasta en los más flojos nos llegan a presentar bien a los personajes. Creo que no hay elementos de más en su mayoría. Creo que nada más el tono es lo que llega como a diferenciarlos. Porque si hay unos más infantiles como lo dijiste. Otros que hacen homenajes a películas. Por ejemplo para mí el primer capítulo es el mejor. Por todas las referencias que tiene Kurosawa. Es casi casi verlo como si él lo hubiera hecho en la animación. Pero hay otros más solemnes justamente como La Novia del Pueblo. Creo que se va a hacer un poco más lento. Pero se ve esa cultura, ese pensamiento que tienen por la naturaleza. Por las cosas, por cómo sí hacerlo más pausado. Que creo que no está mal. Y hay otros que sí se van a lo loco. Como los que a menos que sí lo comentábamos afuera de las cámaras. Es un poco más fantasioso. Y algo así creo que nos presenta bien a los personajes. Que creo que es algo que sí podemos encontrar en todos los capítulos. Y hay algunos capítulos que se van más grande a la historia. Porque la mayoría es como una situación en un momento. Desde cuando es tal personaje en tal momento. Y ya, tan tan. Pero hay otros que lo desarrollan un poquito más. Como justamente el del noveno Jedi. Que sí es más exploración. Hasta vemos diferentes lugares. Vemos más personajes. Y creo que cumplí bien con lo que presenta. Y eso es algo que maneja bastante bien. Creo que también algo que concuerdan mucho son. Es que dejan una enseñanza a la gran mayoría. Como que si tienen un cierto mensaje. No están hechos a lo loco. Que creo que también es algo que. Allá me lo podrás confirmar tú. Talón que ves más animes. De hecho, ves animes y yo, ¿no? Pero casi todos tienen como un cierto mensaje, ¿no? Se podría decir que en parte. O sea, no precisamente. Pero creo que parte de esto de la cultura japonesa. Que sí demuestran mucho en lo que son los animes y sus películas. Esto del tema del honor. O el honor, la familia. Suele ser un tema recurrente muy importante. Estos dos en específico. Y creo que aquí está también. Es lo más marcado en esa antología. Por ese lado, diría que sí. Sí, creo que sí cumple. Y ya ha funcionado con Star Wars. Creo que les dieron como una buena inspiración. Justamente tienen en su propia cultura. Las espadas. Aquí haberlas adaptado a las espadas láser. Que muchos capítulos que también. Quieran en torno a las espadas láser. Creo que lo manejan bastante bien. Justamente con esa solenidad que mencioné anteriormente. Y justamente la responsabilidad que podrías tener con esa arma. Por ejemplo. Entre otras cosas que tienen de simbolismo. Ajá. En ese aspecto. Yo puedo decir que a lo mejor es algo un poquito exagerado. O podría ser mi opinión personal. Porque hay gente que dice que. ¿Cómo sabes que es Star Wars? Porque tiene Jedi Seeds y espadas láser. Es lo característico de esta saga. Pero por ejemplo. Tenemos series. Como puede ser Clone Wars. Que tiene muchos capítulos. En los que no ves una sola espada. Y sabes que estás en ese universo. The Bad Batch. No podría decir precisamente lo mismo. Para ella es más cuestión de desarrollo de la historia. Ajá. Pero también tiene sus buenos momentos. Y no ves una espada. Entonces. Siento que aquí quisieron marcarlo. Incluso en ocasiones en las que no iban. De que a fuerza. Tiene que haber una espada. No sé cómo. Pero tiene que haber una. Toca en este tema de que. Como dijimos. La mayoría se ambienta en la época imperial. En la que. Los Jedi. Huyeron. En las que van a surgir nuevos Jedi también. Y entonces ellos mismos. O tienen su espada. O buscan una. Siendo que eso sí fue un poquito exagerado. Puede haber un par de capítulos o tres. En los que no era necesario. Y seguir con. Con esta influencia de Star Wars. Por. No sé. Referencias. No sé. Incluso muestras una Stormtrooper. Y ya sabes que es Star Wars. Y es más. Mencioné. Mencionamos puras series animadas. Pero. No nos vayamos tan lejos. Tenemos Mandalorian. Y ahí no vemos espadas. Hasta el. Los últimos capítulos de. Cada temporada se puede decir. ¿No? Y entonces. Entregan historias bastante buenas. En las que no es necesario un sable de hacer. Para saber que estás en el universo de Star Wars. Pasando con la animación. Que creo que es otro de los aspectos importantes. Y más interesantes aquí. Señor Chuy. ¿Usted qué nos puede decir? Si se puede generalizar. Nada más. Con algunas excepciones. Que creo. Para mí. Se podría decir que aportan a la misma narrativa. Otros. Es como el medio. Pero. Unos más. Si llegan a. Influenciar. La misma narrativa. Y ayudan. A meterte en ese mundo que están presentando. Sobre todo el primer capítulo. En el. Y esto se me hace monumentalmente padre. En blanco y negro. La animación como si fueran bosquejos. Con eso. Justamente con esas. Vicios que tienen los lápices. Y que. Justamente manejan. La. Las luces. De las espadas. De los disparos. Bueno. Inclusive otras luces que. Están ahí. Como. De color. Creo que funciona muy bien. Creo que. Lo elaboraron. Y. Definitivamente. Este capítulo. Es como una calca. De algunos de los. Grandes trabajos de. De Kurosawa. Puede ser que si es. Un homenaje. Probablemente. Yo creo que si lograron. Fusionar. Esta mezcla. Y pero. Para no centrarme en todos. Creo que si. Y yo. Con algunos capítulos. Con algunos animes. Que me has dicho que veas. O que me has mostrado. Puedo reconocer. Justo también como. Que ese tipo de animaciones. He visto en algunos otros. Animes. A lo mejor. Tú podrías especificar. Casi casi. Qué tipo. Y dónde. Hemos podido ver. Pero. Pero sí. Creo que ninguna falle. Justamente. Y. Aunque no. Deberíamos compararlo. Creo que podremos. Hacerlo una vez más. Con. Con. What if. Que justamente. Toda ha mencionado. Que. Es una producción. Ultra mega cara. No sé cuánto. Habrá costado. Cada capítulo. De esta serie. Pero. Probablemente. Podría costar. Que inclusive menos. En cierto punto de vista. Un poquito menos. Yo creo que mucho menos. Sí. Se ve mejor. Se ve justamente. Con el estilo de cada. Estudio. Probablemente. Con. Con el tipo de historia. Que estaban contando. Justamente. Por ejemplo. El de Tio. Hubía. V1. Y el de. Rapsodia. De Tatooine. Los vemos más. Amigables. Se podría decir. Para que. Inclusive. Puedan jalar la atención. De los niños. Creo que hay de todo. Unos más serios. Que también van con el tema. Del capítulo. Otros. Más. Livianos. Como que justamente. Que sirven. Como. Medio. Para contar la historia. Pero creo. En general. No veo ninguno. Que falle. No veo. Alguno. Haya. Estado mal animado. Por lo menos yo. Pero que sí. Que todos ayudan. A la construcción. De sus ambientes. De meterte a la historia. Y contarte. El punto de vista. O la visión. De ese estudio. Sobre esa historia. Y en ese capítulo. Creo que efectivamente. Podemos concordar. En que. Visualmente. El primer capítulo. Es el más destacable. Creo que es el que gana. Absolutamente. En ese sentido. Y fuera de ahí. Sí. Efectivamente. Es muy reconocible. El estilo. De la mayoría. Yo creo que. De los estudios. Que animaron. Estos capítulos. Diría principalmente. Trigger. Creo que es bastante fácil. De identificarlo. Lo que nos lleva. A un pequeño gusto personal. Porque. Precisamente. Creo que. De los peorcitos. Capítulos. Podría ser. De los gemelos. Que fue producido. Animado por Trigger. Trigger. Y aquí se nota mucho. La exageración. Que tiene de repente. La locura. Que mete en sus animaciones. Como. No sé. Recordarán. Los que conocen. A lo mejor. Kill a Kill. Que ahí. Sí se siente exagerado. Y. Como que se desprende. De. No sé. Un poco. De la estética. O de. El universo. De Star Wars. Se te olvida. Que estás viendo. Algo así. Y no se te transporta. A un anime. De. De. De mecas. Animado por Trigger. Y tenemos otros estilos. Se puede decir. No sé. Visualmente más equilibrados. Más estéticos. Como podrían ser. El novio del pueblo. O el. Noveno Jedi. Que son producidos. Animados por. Quien es más. Citrus. Y producción. Y G. Que creo que son otros dos. De los más reconocibles. Y que uno como producción. Pues tiene. Infinidad de animes. Y visualmente. Pueden ser como que. Los más agradables. En general. Yo creo que. Para todos los gustos. En una cuestión. Más en general. De animación. Y también. Digo. Como fan. Como fanáticos. Del anime. Pues en cuestión de. Así que. Del tipo de animación. Que más te gusta a ti. En una serie. De este tipo. Es que si yo creo que más. Que verlo como una serie. Animada. Tradicional. La que estamos acostumbrados. De Star Wars. Es verla como un anime. Sencillamente. Sí. Sí. Son completamente. Estilos diferentes. De anime. Y ahí sí. Pues eliges tú. El que más te guste. Pero en sí. Fuera de gustos personales. Que se puede decir. Algunas exageraciones. Que hay en unos. O la simpleza. De otros. Se puede decir. Que en general. Todos están muy bien animados. Y pasando con. El último punto. Que es. La música. Creo yo. Que. Tanto como algo bueno. Como malo. Es que tenemos presente. Tanto. Tanto el score de Star Wars. Clásico. Reconocible. En cualquier película. Serie. Que también te dice. Estás viendo un producto de Star Wars. Así como. Música tradicional. Japonesa. Otra vez. De este tipo de historias. O de. De animes. De época. Característicos. Que se pueden. Tanto combinar. En un mismo capítulo. Como separar. Por eso digo. Que es algo como que. Bueno. Malo. Porque repito. De repente. Aunque sea música tradicional. Sabes que estás viendo. Un producto de Star Wars. Te meten en el ambiente. Que te están presentando. Y en otros casos. Se te olvida completamente. Que estás viendo un producto. Hablando de la música. Exclusivamente. Porque aunque te presenten. Una villa antigua. Samuráis. Un shogun. Espadas. Tipo katanas. Pero que la espada es láser. O sea. Es como el único detalle. Que te dice. Que estás viendo un producto. De Star Wars. Es más. Que estás. En otro planeta. En el espacio. Porque tampoco la música. Te ayuda a ello. Entonces es. Bueno y malo. Creo yo. En mi opinión. Yo llegué a pensar. Varias cosas. En cuanto a la música. En esta. En varios de los capítulos. Como que hay algunos. Que sí. Justamente sí queda. Que se hayan alejado. Un poco de Star Wars. Creo que. Por la misma historia. Sí funciona. Que hayan usado. Como la música tradicional. Japonesa. Pero pues como que. Podrían haberlo combinado. Quizá con algunas. Notas. O partes. De las. Que conocemos. De Star Wars. Normalmente. Pero sí. Hay otras. Que justamente. Hacen un trabajo. Muy curioso. Yo lo percibí así. Que es. Que sí. Tenían su propia. Magia. Como tal. Pero de repente. Querías escuchar. Como algo conocido. No me acuerdo en qué capítulo. Pero creo que era. Como de los últimos. Van subiendo la música. Al final. Y de repente. Ya cuando cierran. Damos de esperas. El tan tan tan. Así literalmente. Y es como. Ay. Como que faltó eso. Pero no sé. Que no les haya dado permiso. No les haya. No hayan tenido. Como. Las ganas de arriesgarse. O. Qué cuernos habrá pasado. Con. Decisiones así. Pero. Pero creo que sí. En general. Hay algunos capítulos. Que sí. Cumplen. Según la temática. Otros. Que a lo mejor. Sí podrían haber incluido. La música de Star Wars. Y otros. Por ejemplo. El que me. Me tomó por sorpresa. Y pensé que iban a hacer algo por el estilo. Fue en el primer capítulo. En el. En la batalla. En el tronco. Tiene la música. Casi casi. De la. La amenaza fantasma. Sí, sí, sí. Y de hecho. Hay algunas partes. Justamente. Cuando la. La sip. Se podría decir. O la mala. Está. Con mayor protagonismo. En el capítulo. Llegan a sonar algunas notas. O algún parecido. Con la melodía de Kylo Ren. Pero tampoco llega como a tanto. Nada más como que. Se parece. Y ya. Pero creo que en general. Sí. Tiene su propio estilo. Pero sí. Como dijiste. No. Por la propia música. No parece. Algo tan directo de Star Wars. Creo que. O sea. Por ejemplo. El primer capítulo. Es como el más. El más mezclado. ¿No? Este hecho de la cultura japonesa. Este. De época. Y lo de Star Wars. Completamente combinado. En las naves. En los personajes. En los trajes que usan. Hasta en los androides se ve. Y como dices. En la música. También es donde lo mezclan. Y. Vaya permiso tenían. O sea. Es Star Wars a fin de cuenta. Y podían hacer lo que quisieran. En cuestión del universo de Star Wars. Más bien. Es cosa. Es cosa de que no quisieron. Y ahí sí. Depende de cada estudio. Exacto. De hecho. Algo que. Podría. Haber utilizado. Pero ahí. Con cuidado. Porque si se llega. A relacionar más con Luke. Es la melodía de. De los Jedi. O de la fuerza. Que. Sí. Podría ir. Un poquito de la mano. Con algunos. En algunos momentos. De algunos capítulos. Justamente. Donde hablan más. De este. Como conocimiento. De esta forma de ser. Creo que. Podría haber ido. En algunos momentos. De la batalla final. O quizá. Quién sabe. En otros momentos. Que no lo llegué a pensar. Pero sí. A lo mejor. Justamente. Corrían con el riesgo. De que. Llegases a pensar. Como. Ah. Pues la melodía de Luke. O algo por el estilo. Que. A lo mejor. Ahí. Evidentemente. No querría. No querría nadie. Y ya para terminar. Y evitar hacer ese spoiler. Ah. Man. Sí. Pues es que cada capítulo. Es individual. Y de cada capítulo. Podríamos decirles. Cómo fluye. Cómo termina. Pero. Así ya. Nos estaríamos pasando de lanza. Por eso también. No quise hacer un análisis. Exhaustivo. De cada capítulo. Pues vamos con su opinión personal. Y calificación. Si no. Si hacemos nuestro top 3. Ok. Top 3 de capítulos. Ajá. Y ya. Ahí sí podemos decir más. Un comentario general de cada uno. Hay que empezar con el 3. Voy a empezar con el 3. Para ir con lo más obvio. Pero. Creo que el capítulo. Que pondría en tercer lugar. Ahí tengo muchas dudas. Porque siento que hay muchos candidatos. Y porque se me fue cuál tenía realmente. Pero creo que podría ser el de. Luke 8. Por la temática familiar. Por justamente. La. Idea. Que también han manejado en productos. Recientes de Star Wars. De cómo el imperio. Puede llegar a arruinar familias. Con sus ideas. Y con. Lo ideal. Y. Definitivamente. Con lo que es correcto. Y con lo que no es correcto. Y creo que la manejan bastante bien aquí. Creo que nos presentan. Muy bien a los personajes. Y. El. No sé si sería spoiler. Decir que. El. La confrontación. Ideales. Entre las hermanas. Creo que es un toque muy. Interesante en este capítulo. Y por eso. Por eso. Yo creo que la pondría en tercer lugar. Empatada con otras. Pero. Ese es como el tercer lugar. For ahora. En el segundo. Definitivamente. También pondría la del. Noveno Jedi. Porque ahí sí. Es como. Mi. Lado sin esta. Está incluyendo. Con el primer lugar. Y lo apoya completamente. Pero. Definitivamente. Por la historia. Por cómo nos presentan. Las. A los personajes. A mí me gustó mucho. Cómo presentaron. Las espadas láser. Como algo muy importante. Aunque. Realmente. Los Jedi. No son por sus espadas láser. Sino por todo lo demás. Y las espadas láser. Son. Como las herramientas. Para proteger. Pero aquí. Creo que lo. Lo funciona bastante bien. Toman la tradición. Del. Se me fue el nombre. De cómo se llama. Con los. Herreros. Los espaderos. De. Las katanas. De aquella época. En la cultura japonesa. Creo que. Le dan mucha importancia a eso. Lo aterrizan. A su propia cultura. Y a su forma de ver. Que justamente. Le dan la importancia. De los sables de luz. A los. Para los Jedi. Como lo debería ser. Un samurai. Creo que. Esto también es un toque. Muy interesante. Y. Hay un giro. Inesperado. Que. Me gustó mucho. Que justamente. Si tuvieran ese tipo de giros. En Waripa. Otra cosa sería. Pero. No estamos aquí. Para criticar esa serie. Que criticamos los juegos. Y pues bueno. Ya. Ya lo he dicho. Y. Y si no. Se habrán dado cuenta. Mi. Capítulo favorito. De esta serie. Fue el primero. Creo que. Para mí fue una sorpresa. Ya lo habíamos comentado. Bueno. Lo comentamos Lalo y yo. Durante la semana. Y mientras estrenaba la serie. Que no íbamos con muchas. Ilusiones de esta serie. No esperábamos nada. Y creo que. Creo que nos llevamos una sorpresa. Por lo menos yo. Me llevó una sorpresa. Y creo que la presentación de esta serie. Con este capítulo. Fue monumentalmente bien. Me gustó mucho. Las referencias a Kurosawa. En el estilo de. De los encuadres. De los emplazamientos. Hasta inclusive. De los movimientos de cámara a veces. Que funcionaba bastante bien. A pesar de que en aquella época. Estaba limitado. Con esto. Creo que lo hacen de una forma muy bien. Y lo adaptan a. A una animación. Y a los recursos que hay actualmente. Si la historia. Si. Se podría decir que está. Ligeramente simple. Como lo comenté en principio. Este es de los capítulos. Que es como más volátil. Se podría decir. De un personaje. Que estuvo en tal momento. Y tiene que hacer algo. Así más sencillito. Entonces. Si. A lo mejor. Si se puede sentir. Pero. Creo que logra. Aquí por lo que dije también. La animación. Logra aportar a la trama. A meterte. A decir. Como que va a pasar. Y creo que. A mí me. Me gustó un poquito. El giro. Se podría decir. Que tiene. Al final final. Si es que. Se puede llamar giro. Porque. Ya lo podrás esperar. A lo largo del capítulo. Pero creo que. Funciona bien. Tanto este capítulo. Como el último. Se me hicieron. Muy parecidos. Al samurái jack. Al personaje. Pero si. Definitivamente. Creo que es más. Por el homenaje que hacen. Y por. Mantiene la historia simple. Y quizá. En una de esas. Los personajes. De ese estilo. Solitarios. Me llaman la atención. Entonces. Quizá. Todo esto. Está influyendo. Para que diga. Que estén. El mejor capítulo. Para mí. Es el número uno. Ok. Y en general. La serie. No. No voy a mentir. Hay algunos capítulos. Que. Que si. Se me hicieron largos. A pesar de lo poco. Que duran. Por ejemplo. El de los gemelos. Es uno. Y creo que fue. El primero. En. Que me hiciera pensar en eso. Porque si. Realmente. No sé. Como que siento. Que le hace falta algo. Y al final. Si se me hizo muy exagerado. Pero en general. Creo que todos cumplen. Si. Podría decir que también. Trabarse es. Una filosofía. Y. Que si. Busca dejar algo. A la gente que lo ve. Y podría decir que. Prácticamente todos los capítulos. Si no es que todos. No llego a pensar en. Alguno que no lo haya cumplido. Si dejan esa moraleja. Si cumplen. Si hay unos más infantiles. Hay otros que. Podría decir como. Eh. A lo mejor este no es. Mi tipo. Como dijiste. De anime. Una de esas. Y podría saltarte quizá. Pero bueno. Es un capítulo. Y. Después de varios. Es que si llevan como su propio ritmo. Y. Si. Parecen un poquito entre sí. Y. Pero. Si. Creo que si funciona. Le pondría quizá. Un. Estoy entre un 8 y un 8 o 5. La verdad. No estoy seguro. Quizá un 8 o 5. Si. Le doy como puntos por haberme sorprendido. Porque si. Honestamente. Estoy medio traumado. Con las cosas que ha hecho Disney últimamente con Star Wars. Si. Quitando. Rogue One. Quizá un poco de Bad Batch. Mandalorian. Mandalorian. Por supuesto. Pero con la última trilogía. Si te deja. Y con. Para mi Han Solo. Te deja ciscado. Y es como yo. Ahora con que cocinado me van a salir. Pero. Creo que si cumple. Y se aleja completamente de eso. Y si le da aire fresco. Completamente Star Wars. Por ahora. A pesar de que no son canon. Por ahora también los capítulos. Creo que si. Aporta mucho. Y es algo diferente. Y puede. Darse a. A pensar que. Pueden ir por un camino diferente. En el canon real. Bueno. En el canon original. Pero. Ya lo veremos. Ay. Como decía el inicio del video. Y decía el señor Chuy. Yo estaba en un conflicto. Porque no sabía como tomar esta serie. Digo. Quiero pensar. Todo indica eso. Que nada de esto es canónico. Que simplemente son versiones alternativas. Que nos presentan. Los distintos Toyos japoneses. Pero no puede evitar. El pensar que ciertas historias. Si intentan. Intentan entrar en este canon. Entonces. Si lo veo por ese lado. Si tengo mucho conflicto con la serie. Porque aparte. Algo que comentamos desde hace meses. Con el anuncio de la serie. Fue. La preocupación. Por qué tanta influencia japonesa. Se iba a meter a la serie. Lo cual. Si lo veo por el lado negativo. Que yo me temía. Efectivamente. Hubo muchísima influencia. Y aparte influencia. A lo mejor. Esto es personal. Pero a mí nunca me han gustado. Los animes. Historias. De época. No suelo ver esos animes. De hecho. Porque no he visto ninguno completo. Y eso es lo que me preocupaba. Que fuera lo más marcado en la serie. Y de hecho. Lo fue. Algo. De lo que a lo mejor. Se nos ha mostrado. En alguna película. Alguna serie. Comic. Pero muy leve. Y le decía. Señor Chuy. O sea. A lo mejor. Un planeta. Un pueblito. Está bien. Pero que de repente. Como que parezca. Que todo el universo. Así. Ahí es como de. Ya no es Star Wars. No sé. Y es lo que. De repente. Parece. Haber en esta serie. Entonces. Para no calificarla mal. Yo intento verlo. Por el otro lado. Es la influencia japonesa. En Star Wars. Nada es canon. Y. Pues. Todo. Todo. Todo es aparte. Y cada capítulo. Se puede disfrutar. A su propia manera. Entonces. Quedándome con esa visión. También puedo decir. Que es una. Es una serie interesante. Como dices Chuy. Algo fresco. Si bien de repente. Nos recuerda que Star Wars. Luego de repente. No. Aunque. Tenga espadas láser. Metidas a la fuerza. Llegan a ser historias. Interesantes. Y por ello mismo. Tanto por la. Por el hecho. De que parezca. Del universo de Star Wars. Por cómo se desarrolla la historia. Y por la animación. Mi top 3. Se compone de. Estoy en conflicto. Con el tercer lugar. A lo mejor en tercer lugar. Yo tendría empatados. El del anciano. Y el de la novia del pueblo. Porque siento que tienen esta. Como combinación. De la estética. Tanto de Star Wars. Como japonesa. Y son dos. De los que tienen una historia. Sencilla. Pero que se desarrolla bien. Y que te recuerdan. De buena manera. Que estás. En el universo de Star Wars. Aunque la novia del pueblo. Sea una. Un capítulo. Como se diría. Situacional. Como decía Chuy. En un personaje. En cierto lugar. Por coincidencia. Y que ayuda a arreglar algún asunto. Y en segundo lugar. Tendría. El del duelo. El primer capítulo. Por también esta combinación. Tan interesante. Que hace de ambas culturas. O de ambas estéticas. Así como. La excelente animación. Es visualmente. Bastante impresionante. Esta estética. Que tiene de bosquejo. Y aparte. Muy bien animado. Aunque la historia. No se me hace tan interesante. Solo por eso. Le gana. El noveno Jedi. Me parece. Que es como. De los. De los únicos. O el único. Que podría entrar. Precisamente. Como en este canon. De Star Wars. Que entrega una historia. Muy interesante. Visualmente. Es el que más me gustó. Y la historia. Con ciertos giros. Y ciertas situaciones. También me pareció. Muy buena. Y a lo mejor. En tercer lugar. También tendría empatado. Por el giro. Y el tema. De la fuerza. Que usa. El último capítulo. El de Akakiri. Pero solo por eso. Porque fuera de ahí. Termina siendo un capítulo. Más visualmente. Como un anime. De época. En el que el único detalle. Por el que sabes. Que es Star Wars. Son las espadas. Que usan al final. Y ya. Es lo único que te dice. Estás viendo Star Wars. Y hasta que usan. También. Pues el tema de la fuerza. Que es. Ese giro que tiene. Y ese tema. Precisamente. Es lo más interesante. Que me parece el capítulo. Y es. Como que el único que le destaco. Pero por ese simple hecho. Que me gustó mucho. Podría yo ponerlo en un alto lugar. Y un detalle. No quise tocar personajes. Porque bueno. Tenemos muchísimos personajes. No nos iba a poner a hablar. De cada uno de ellos. Pero algo que sí. Yo podría decir. A lo mejor personalmente. Es que. Siempre hay algo absurdo. Que me ha parecido. Del universo de Star Wars. Son. Los Sith. Los entes del lado oscuro. Porque. Siempre me se me ha hecho. Muy ridículo. El. Ah sí. Tenemos la regla de dos. Solo un maestro y un aprendiz. Los únicos dos Sith. Que pueden haber. Ah. Pero cada uno. Puede tener 20 acólitos. Y 20 seguidores. Que hacen. Exactamente lo mismo. Que un Sith. Pero no son Sith. Es como. Es lo mismo. ¿No? Y. Y esa situación. Siempre me ha cansado mucho. Entonces. ¿Qué pasa? Que para compensar la inmensa cantidad de Jedi's que se tiene. Pues se sacan. Eh. Con cada serie. Con cada película. Con cada caricatura. Un nuevo acólito. Un nuevo. ¿Cómo se llaman? Los de. Rebels. Y los del juego. Ah. Los inquisidores. Los inquisidores. ¿No? Que son Sith. Pero sin el título. Algo que también pasa en esta serie. Vemos. Muchos personajes. Del lado oscuro. Creados para la serie. Pero que caen dentro de esta categoría. Eso a mi personaje me cansa mucho. Y también. Algo que tengo que. Que. Que decide la serie. Es. La escasa. Población. Extraterrestre. Se supone. El universo es muy amplio. Y en Star Wars. Siempre hemos visto. En fin. Infinidad de razas. Extraterrestres. Aunque sea de fondo. Que te dicen que estás en una historia del espacio. Pero aquí no. Son muy pocos los capítulos. Que cuentan. Con. Seres. Que no sean. Antropomórficos. Este. Que no parezcan seres humanos. Y eso creo yo. Que también es una falla. Por parte de la estética. Y algo que te puede sacar completamente. Del hecho de que estás viendo. Un producto de Star Wars. Fuera de aquí. En general. La serie es bastante disfrutable. Entonces. Yo le pondría. Viéndome buena onda. Un 8 a la serie. Solo porque la salvan. Ciertos capítulos. Porque si no fuera por ello. Le pondría un 7. A lo mejor. Incluso un poquito menos. Pero no creo que la reprobaría. Es algo interesante. Si les gusta el anime. Les gusta Star Wars. Y quieren ver algo. Un poquito distinto. De lo cotidiano. De dicha serie. Esta es una. Una buena opción. Y como todos son. Capítulos. Este. Individuales. Podrían hasta omitir a algunos. No sería forzoso que vieran todos. Porque ninguno tiene que ver con el otro. Entonces. Ahora sí que de gustos. Hay de todo en esta serie. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así. No olviden darle manita arriba. Comentar. Compartir. Y suscribirse para nuevo contenido. Darle a la campanita. Para que les avise cuando subamos nuevo video. Y sin nuestras redes sociales. Facebook. E Instagram. Y ya sin nada más que comentar. Aquí nos despedimos. Yo soy Dalo Fonseca. Y yo soy el señor Chucha. Yo como prefiero. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.